hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el día de hoy vamos a presentar una nueva plataforma que hemos incorporado al blog llena tus bolsillos una página para ganar dogecoins totalmente gratis se llama dogebit free y es una de estas páginas que siempre me gusta recomendar ya que no es de las más populares y es una página que además nos va a pagar a través de faucet pay que estos pagos suelen ser bastante más rápidos y es una plataforma de los que se puede considerar de micro pagos donde además podemos incorporar o podemos tener pagos instantáneos bueno pues todo bits y es una página como he dicho para ganar dogecoins únicamente esa criptomoneda lleva desde el año 2019 en línea le doy una valoración máxima el mínimo de pagos son 20 dogecoins tiene un nivel de referidos y ganamos el 5% de lo que generen nuestros referidos podemos añadir a una dirección de dogecoin cualquiera de cualquier wallet o bien la de faucet pay recordad que faucet pay no tienes direcciones propias tienes que copiar las de una que tuya en cuenta que tú ya tengas y esto lo hace un poco más fácil ya que simplemente no podemos luego transferir ese dinero a nuestra otra cuenta si nos interesa bueno pues aquí tenemos faucet pay que secciones podemos encontrar bueno lo primero de todo decir lo que paga bueno ganamos puntos bits que podemos lo intercambiar por dogecoins en este caso pues tenemos el primer apartado de ganar bits que es la moneda de la página es la faucet daríamos aquí al rol aquí a la derecha tenéis los rangos es como una tirada de datos en la cual dependiendo la cantidad de número que nos salga vamos a ganar una cantidad de éstas digamos que un bits es 0,1 dogecoins podemos ganar como podemos ganar hasta 8,5 dogecoins por en este caso llegar el máximo a puntuación en esta en esta tirada de la faucet vamos a escribir esta cantidad seguramente puedan ir variando dependiendo del valor de la del dogecoin bueno se ha saltado este número nos hemos ganado un bits podemos cerrar pues aquí arriba nos irían por ejemplo a short links y en short links tenemos a cortadores de páginas suelen ser páginas que tienen bastante publicidad con lo cual ir haciendo las que resulten menos molestas y aquí ganamos 15 bits 4 3 2 y tenemos bastante cantidad en este caso aquí tenemos las veces que podemos usarlo es decir una en esta ocasión 2 3 podemos repetir varias veces simplemente tendremos que pulsar sobre el botón nos aparecerá un captcha en este caso es siempre imagen diferente le daríamos a la pulsaríamos a lo diferente y ahora lo que va a hacer es redirigirnos como veis a un acortador aquí si van saltando páginas emergentes y publicidad como ésta es intentar ir cerrando la bueno aquí ya tenemos la página cortador a la cual vamos a entrar me he dicho que tener cuidado también tiene ventanas emergentes y este tipo de de publicidad que nos aparece pues por todos los lados hay que tener cuidado pero simplemente las que se nos abren ventanas es ir cerrando las como estas pestañas la vamos cerrando vamos cerrando hasta poder completar como veis aquí le daríamos a next cerrando bueno vamos a darle aquí resolvimos cachas si es demasiado molesto y salen demasiadas ventanas emergentes pasará otra vamos aquí a continuar y lo que va a pasar ahora que es que van a haber un contador en este caso pueden ser 15 10 5 segundos y cuando llegue a cero estará a continuar y automáticamente nos redirigirá a dos bits y se nos acreditarán los bits que nos pagan por completar esta esta visita a esta página bajado donde pone get link y como veis nos han acreditado 3 bits vale está el apartado de short links ahora vamos al pipe to click no aquí tenemos el apartado de fauce donde visitamos estas páginas y nos vamos a ganar en este caso 1 90 1 50 1 con 80 y deciros que tenemos que estar activos en la pestaña vamos a entrar si no se va a parar el tiempo de visita entonces está si nos vamos aquí a la pestaña interior se va a parar y para poder ver a que se continúe avanzando tenemos que llegar tenemos que estar con la mestaña activa una vez que finalice lo que tenemos que hacer es dar a captcha que es el captcha igual para todas las visitas damos el que es diferente al icono que es diferente y automáticamente se nos acredita podremos cerrar la pestaña y bueno pues aquí tendríamos los tres principales tenemos el de referidos que os he dicho que ganamos dinero por el trabajo que hagan otros referidos y aquí tenemos banners que los banners están bastante bien porque te podemos incorporarlos en nuestras páginas en nuestros blogs para promocionar de una forma más interesante este negocio tenemos aquí ofertas muros de ofertas personal y guanas la que mayoritariamente encontramos en las ptc pero en este caso es una fauce con lo cual podemos ir acumulando más dinero en este apartado tenemos lotería la lotería no la recomiendo porque puede haber mucha gente participando y casi siempre en las loterías pues es muy difícil conseguir premios y bueno lo que os he dicho es una página bastante interesante es una página para ganar 2g coins que es una criptomoneda que es bastante popular es una criptomoneda que aunque no tiene mucho valor esto puede hacernos ganar grandes unidades o cantidades de 2g coins y bueno lo único último que me falta por comentar sobre la página es este withdraw que es el retiro de la página daríamos si queremos cobrar fauce pay o dogecoin wallet eso en nuestro perfil o nuestro configuración podemos incorporarlo aquí en dirección de fauce pay o dirección de 2g coin y bueno esto es lo que bits free una página que recomendamos trabajar para ganar 2g coins gratis y como he dicho tenemos asociados a fauce pay lo que lo hace todavía mucho más interesante el poder trabajarla y poder recibir pagos de una manera mucho más rápida espero que toda esta información os haya ayudado y servido que os haya dado a conocer pauta de dogevich free y nos vamos viendo en más vídeos aquí viene a tus bolsillos en el canal y en el blog llena tus bolsillos puntocom adiós y y y y